Bueno a todos amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este viernes, primer viernes del mes de octubre y encantado de obviamente que nos puedan acompañar que mejor que alguien, porque hay que decirlo, siempre es interesante conocer cosas nuevas cosas interesantes, en lo personal yo no conocía del todo, porque lo admito y se lo dije a ella, fuera del aire que es el parkour, pero ella si nos va a contar que es en que consiste, también estuvo en Exatlón y la presento con mucho gusto Raquel Becker, buenas tardes, gracias por tomar la llamada y aceptar la invitación Raquel, ¿cómo estás? Hola, gracias a ti por la invitación estoy bien aquí para resolver tus dudas y las dudas de todos sobre qué es el parkour, porque todavía mucha gente no sabe Exactamente, y eso es bonito, insisto, porque al final del día pues que mejor que alguien de la voz de la experiencia que es seleccionada, nacional de esta disciplina, pues que nos vaya aclarando el panorama pero si te parece, antes de entrar en los pormenores pues bueno, ¿por qué te surge el interés hacia la actividad deportiva? ¿Qué es lo que te motiva? Que nos puedas contar cómo fue todo ese primer contacto, Raquel Mi primer contacto con el parkour fue en un parque cuando estaba, iba yo corriendo y vi a unas personas que estaban aprendiendo a subir una pared y me llamó la atención de inmediato El parkour es una disciplina que consiste en superar obstáculos utilizando solo tu cuerpo de la manera más rápida y eficiente posible y para que sea eficiente existen varias técnicas que nosotros usamos para que el movimiento sea Natural, vamos a llamarlo natural, que se vea natural Natural y sin lastimarte, sin usar codos, sin usar rodillas y entonces esto es en esencia el parkour Oye, pero dime otra cosa al final yo no trepo ni una pared la verdad, yo a veces ni se atone una tortilla pero me imagino que los entrenamientos son demandantes porque también creo, y si no me equivoco y eso también lo puedes compartir eres stuntwoman o sea, también te has involucrado y lo hablaremos pero volviendo a este tema ¿Cómo es entrenar el parkour? ¿Qué tan exigente es? o al final, digo, es tu cuerpo obviamente como lo comentas pero ¿qué tipo de entrenamiento te concentras? o sea, ¿se concentras más en estar marcada o simplemente más de agilidad? ¿Cómo es esa cuestión al margen de hacer la actividad per se? o sea, ¿cuál es el tipo de entrenamiento que ustedes llevan y la frecuencia con la que lo hacen? para estar obviamente pues con el ritmo necesario Sí, bueno, cuidamos mucho nuestro cuerpo nos enfocamos, en lo personal me enfoco mucho en mi preparación física y en mi alimentación para ir en la preparación física ya los resultados de tener bonito cuerpo y así o sea, ya son apartes en realidad no me enfoco en eso me enfoco en tener buena energía y en que mi cuerpo esté fuerte el parkour es un poco demandante sí, porque es mucho impacto en los saltos o sea, puedes entrenar puedes entrenar de una manera donde no haya tanto impacto también un parkour más tranquilo desplazándote como a nivel de piso pero se nos aloca se te bota la canica sí tengo mucho cuidado con esta parte parkour a veces solo dos veces a la semana entreno parkour a veces tres según como me sienta y todo lo demás es preparación física es bien fuerte perdón es bien importante tener piernas fuertes tener todo el cuerpo fuerte para poder realizar estas técnicas y que todo este impacto de los saltos pues no se vaya a las articulaciones tenemos que tener músculos muy fuertes entonces hay que mantener un equilibrio no todo puede ser parkour, parkour, parkour porque tu cuerpo se va desgastando entonces hay que cuidarnos mucho en esta parte totalmente de acuerdo y eso pasa en cualquier disciplina creo que al final bueno es muy bonito es gratificante ver los resultados ver los progresos y demás pero bueno en el cuerpo pues también nos lo vamos acabando se puede ir acabando sí es normal pero al final si lo podemos tratar de prolongar un poquito más pues el tema de las articulaciones que es delicado pues que mejor obviamente tener los cuidados necesarios ahora viene esta cuestión que es cómo se da ese contacto con hexatlón o sea obviamente ya nos contaste un poquito del inicio de tu aventura y como tal pero por qué por qué hexatlón cómo llega a hexatlón esa invitación y que nos puedas compartir esa experiencia porque al final creo que al margen de lo que haces y ya lo que nos contabas nos contabas pues yo creo que una invitación de este calibre pues a veces es de no creerse pero luego ya estando ahí es otra cuestión me gustaría cómo viviste ese proceso y que nos lleves de la mano sobre esto Raquel claro pues llevo mucho mucho tiempo ya entrenando y siempre siempre mi entrenamiento fue enfocado como a mejorar a mejorarme misma o superarme a mí misma nunca fue como con motivos de competir hasta hace tres años que me invitaron al primer reality que fue Aleja me fue súper bien eran retos físicos retos un poquito también de parkour de fuerza y me fue muy bien el año siguiente en el 2018 me invitaron a Hexatlón a los unidos bueno más bien yo mandé mi solicitud yo mandé mi video mi casting y les gustó todo lo que hacía afortunadamente me quedé en este otro reality pero fue un reto muchísimo más fuerte porque la preparación física y la habilidad física para pasar los circuitos la tenía sí pero Hexatlón no solo es eso sino también la puntería sí es algo que nadie practica en realidad al menos que vayan basquetbolistas o vayan peloteros y cosas así que ya tienen como más conciencia del target de los objetivos de pronto que estén enfrente de ellos sí entonces fue llegar ahí e irme adaptando a todos estos tiros y a todos estos retos fue algo difícil y y me lastimé me lastimé también estando ahí adentro entonces fue un reto muy muy difícil que me encantó vivir ahorita hace poquito regresé otra vez para para un torneo de temporadas que solo duró tres semanas fue algo rápido y lo disfruté muchísimo porque ya mi cuerpo ya no me dolía no tenía ninguna lesión y me fue bastante bien lo disfruté lo disfruté bastante y yo creo que es eso el tema de como bien lo mencionas te adaptaste y después ya lo disfrutaste que al final es algo que parte de la vida misma el podernos adaptar a aquellas situaciones o circunstancias que así lo demanden eso es importantísimo ahora bien con lo que hemos platicado ya me aclaraste un poquito el parkour obviamente diré bueno probablemente me pueda aventar a lo mejor me puedo aventar aquí de mi cuarto y empiezo a hacer algo no no es cierto no no es para tanto pero ya no 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 claro ya nos contaste esa parte obviamente como fue tu experiencia en el satón ahora bien esta parte del stone woman o sea como se ha dado ese acercamiento a esos proyectos cinematográficos que nos puedes contar o sea que se siente estar en un set de grabación digo obviamente ya lo estuviste ya tienes experiencia pero nada como el séptimo arte de estar ahí que nos podrías contar también al respecto Raquel bueno afortunadamente llegué a este trabajo hace siete años y fue por medio del parkour sabían que yo pasía parkour entonces me invitaron a formar parte de un grupo y me encantó a partir de ahí seguí y se volvió mi trabajo ya todo este tiempo es algo muy complicado porque tienes la presión de que estás en el set de grabación tienes que hacer bien tu escena no te tienes que lastimar tiene que salir todo bien como lo ensayaste porque lo ensayamos muchísimo y aparte hay veces que tienes esta presión de que solo es una toma ¿no? claro solo tienes una toma para que te salga bien y tienes toda la presión de de las cámaras viéndote producción viéndote la verdad me costó un par de años acostumbrarme a esto fue un proceso difícil y largo y ya ahorita lo disfruto mi trabajo lo disfruto muchísimo ya estoy acostumbrada todavía me da muchísima adrenalina la adrenalina me ha ayudado mucho a que todas estas escenas pues no me duelan las pueda hacer bien es una es una emoción tremenda indescriptible vamos a dejarlo de esa manera mi cuerpo se transforma totalmente y está listo para hacer lo que tiene que hacer entonces ya después de todos estos años puedo decir que pues lo disfruto lo disfruto muchísimo ya siento esa adrenalina pero ya no me pongo tan nerviosa es como el principio que era demasiado aprendido de acuerdo pues primeramente gracias agradecerte por este tiempo por esta oportunidad de platicar conmigo y obviamente quien aún persistan las dudas y quien tenga realmente todavía dudas y dudas del parkour ella le pueden escribir Raquel recuerda a la gente donde te pueden escribir para que obviamente se sigan aclarando las dudas y porque no invitarlos a que formen también parte de alguna selección o simplemente se unan al movimiento parkour si claro me pueden mandar mensajes a mi instagram estoy como Raquel Becker o Raquel bajo ahí trataré de resolver todas sus dudas yo próximamente estaré dando clases lo avisaré ahí en mi instagram los sábados de parkour por si la gente se quiere unir y pues decirle a la gente que no tengan miedo o sea esta disciplina es muy progresiva y por eso la gente piensa que es muy peligrosa pero en realidad no lo es porque es muy progresivo entonces por eso son las clases para irnos como adecuadamente a este avance que puede tener su cuerpo dentro del parkour perfecto pues nuevamente muchísimas gracias un fuerte abrazo y seguiremos en contacto gracias a ti